Criterios Una entrevista de Mix de Medios Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones Criterios Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente Bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 7 de noviembre Qué placer que usted nos puede estar acompañando en un jueves de análisis político en esta semana Pues Canal 8 tiene el placer de traerles la Radio Teletón Así que el análisis de los viernes por ahora se ha trasladado a este jueves Y es que hay que tocar el tema de qué es lo que ha pasado en las elecciones de Estados Unidos Cómo va ganando Trump, cuáles fueron las claves para que ganara O más bien, cuáles fueron las claves para que Kamala Harris no pudiera lograr los votos del colegio electoral Y además, ¿esto cómo le va a impactar a Centroamérica y específicamente a nuestro país? ¿Será que las relaciones con Estados Unidos se van a fortalecer? Bueno, eso y más, como siempre, lo estaremos abordando En primer lugar, con el señor Ronald Umaña ¿Qué tal Ronald? ¡Feliz jueves! Qué raro estar jueves aquí, veado, en la noche Pero bueno, todo sea por nuestros amigos que nos ven Así que gracias por la invitación Es un gusto estar aquí con Don Marvin Aguilar Nuestro antropólogo cultural, el único de El Salvador Claro, y por supuesto le damos la más cordial bienvenida ¿Qué tal Marvin? ¿Cómo está? ¡Feliz jueves también para usted también! Sí, no, un gusto, un gusto estar con ustedes Un saludo a la audiencia de Canal 8 Bueno, arranquemos con ese primer punto pues Con respecto a qué les han parecido las elecciones en Estados Unidos Para muchos han sido elecciones bastante cerradas Para otros simplemente esto ya estaba acantado Y Trump pues no tenía mayor competencia ¿Qué pudimos aprender de esas elecciones en primer lugar? Por favor, Ronald Umaña Fíjate que hay que ver los perdedores ¿Verdad? Los que primero veo yo que perdieron Son los encuestadores Todas las encuestas nos dijeron ¿Le daban la victoria a Kamala Harris? ¿Le daban la victoria a Kamala Harris? Sí, todos Daban un empate técnico Con un poquito arriba a Kamala ¿Verdad? Entonces casi todos Todo apuntaba a que Kamala ganara Yo personalmente me parecía mejor a Kamala Harris Por supuesto ¿Verdad? Primero por el hecho de ser mujer Segundo de ser una mujer negra Y tercero pues evitar que Que don Donald Trump llegara ¿Verdad? O sea ¿Pero qué tenemos ahora? Que las encuestas perdieron Nos dijeron datos falsos No, no falsos Sino que datos que no fueron realidad Uno Y lo otro es Que más que el triunfo De Donald Trump Es una pérdida de la democracia Del partido demócrata Pérdida de la Kamala Más que el triunfo de Donald Perdió El partido demócrata y Kamala ¿Verdad? ¿Por qué realmente pierden? Porque la oferta electoral No fue sustentada No fue Bien recibida Por el pueblo norteamericano ¿Verdad? Fue mejor la retórica De Donald Trump O sea Todo eso a lo que se apegó Kamala De la agenda 2030 Del aborto Toda la oferta de ella No fue lo suficiente Convincente No económico Por supuesto Todo el mundo le creyó más A Donald Trump Que a ella Entonces Esa retórica Es una retórica Liquidada ¿Verdad? Eso de estar poniendo El aborto En primera fila Todavía no es el momento Aparte Que el hecho De ser mujer y negra Tampoco funcionó ¿Verdad? Los negros Las mujeres negras No votaron por ella Se movieron Algunas mujeres blancas De los republicanos A votar por ella Pero se movieron Varones Demócratas A votar por los republicanos A votar por Trump Porque no quieren Votar por una mujer Y menos negra ¿Verdad? Lástima Te digo Lástima Porque no debería ser Pero fue Y es En esa sociedad ¿Cómo te imaginas Que los negros No votaron por ella? Bueno Y los latinos Los latinos tampoco Los latinos No quieren inmigrantes En Estados Unidos Ellos llegaron De inmigrantes Hoy ya están legales Y hoy ya no quieren Que lleguen De inmigrantes Tal vez Probablemente ilegales Y si de allá se legalizaron No quieren más inmigrantes No, no, no Mucho molesta ¿Y eso tiene sentido? Mira Es la cultura Latina Quizá ¿Verdad? El hecho de que no seamos Solidarios No seamos empáticos Con la gente Allá llega un Salvadoreño Migrante Y los salvadoreños Migrantes Que están allá Ya legalizados Ni le ayudan Le ayudan más Los norteamericanos Que los salvadoreños Cuando hubo Una época Década de los 60 Quizá Que había Recompensa Porque vos le pusieras El dedo A un inmigrante Como Marvin Ah Entonces te daban dinero Por eso Entonces algunos De eso vivían De andarle poniendo El dedo a la gente Lo cortaron eso Porque vieron Que se había degenerado Pero Bueno Ya estamos acá ¿Cuáles son las ofertas De Donald Trump? ¿Qué es lo que nos debería De preocupar? ¿Qué es lo que le debería De preocupar a la dictadura? Pero yo creo que la dictadura Ni Ni le ponen atención Ni entienden esto Claro Pero lo podemos analizar Más adelante Ronald Porque en efecto Hay que ver Qué tan contento Está nuestro gobierno Con respecto A la victoria De Donald Trump Marvin Retomo algo Que menciona Ronald Con respecto A que El discurso De Donald Termina Pesando Muchísimo más O de alguna manera El hecho De que Kamala Harris No iniciara La campaña Como tal Sino que la Inicia Joe Biden Y a mediados Pues se tiene que quedar Ella tiene que cargar Con Las críticas Y con todo ese Peso negativo Que ya traía Biden Hay que tener en claro Que No solo pierde Por Una cosa Sino es la suma De muchas cosas ¿Cuáles son las cosas? Que se dan A lo largo de la campaña Básicamente El tema principal Que logra Que la población Vote por Trump En su mayoría Es El tema de la economía Y la migración Para la gente Digamos La comida Está más cara Y la gasolina Está más cara Y eso ha sucedido En estos cuatro años Y si bien Ha habido Un aumento En los salarios Siguen estando Las cosas caras Entonces Pesó En mi opinión El tema De lo económico Trump Lo que ofrece Es Bajar impuestos Pero bajar el impuesto A los ricos O sea No ofrece Bajarle impuestos A la clase media Trump lo que ofrece Es subir los aranceles A China Hasta el 20% Subir aranceles A México Que es el principal Socio comercial De Estados Unidos Yo lo había hecho En el primer periodo No No hasta el 20% Pero si logra Si cumple eso El problema es Que si tú le pones Aranceles altos A todo lo que entra De China Que es muchas cosas Sí Quien va a terminar Pagando eso El consumidor Porque significa Que por ejemplo Estados Unidos No produce licuadoras No produce televisores No produce lavadoras Ni bicicletas Entonces Si le pones Todo eso Llega de China Eso y muchas cosas más Zapatos Ropa Y si tú le pones Un arancel alto Significa que eso Va a subir de precio Y quien va a pagar Las consecuencias De eso Los consumidores Estadounidenses Entonces Luego les ha prometido Algo que parece Fantástico Digo fantástico Porque es como Que aquí bajen Los tomates A 35 Por un dólar De un día Para otro O sea Eso solo se puede hacer Subsidiando O haciendo milagros Y es el tema Por ejemplo De que ha dicho Que las fábricas Van a volver A Estados Unidos Las fábricas De todo esto Que te digo Que no se hace En Estados Unidos Ha dicho que van a volver De China O de Vietnam O de la India O de México A Estados Unidos Y su gran patrocinador Elon Musk Que invirtió en su campaña 100 millones de dólares Y le dio la red X Para que fuera Su gran plataforma mediática Tiene una fábrica En México Y yo no he oído Que Elon Musk Diga que va a trasladar Su fábrica de Tesla A Estados Unidos Entonces ¿Sí que se no va a parar A pasar en México? Por los salarios Impuestos Etcétera Pero Pero él promete Eso a sus votantes Entonces Dentro de dos años Hay elecciones En Estados Unidos Que se llaman Las elecciones De medio tiempo Yo he oído Que hay mucha gente Que dice que ha sido Una derrota histórica Una gran trapeada Y creo que Se entusiasma Mucha gente Conservadora En El Salvador No ha sido así Porque ven en Trump El gran defensor De los valores Conservadores Y de familia Vamos a ver Trump sacó En el 2020 Cuando ganó 74 millones de votos En el 2016 Cuando gana Exacto Hoy sacó 72 millones O sea Saca menos Es un punto ¿Cuánto sacó Biden? 85 millones de votos ¿Cuánto sacó Kamala? 65 millones de votos Claro Para Kamala Y los demócratas Ha sido un gran bajón Pero es que Trump También ha sacado menos votos Lo que pasa que El partido demócrata Se ha venido abajo Entonces ¿Por qué se viene abajo El partido demócrata? Yo lo causo Porque el gran discurso De Kamala Harris Fue Yo no soy Trump Eso fue todo Y eso no funcionó Funcionó con Biden Pero no funcionó Con Kamala Harris Ese es un punto Lo otro Tiene mucho que ver El machismo Ese es otro elemento Vea Porque Tuvieron En los últimos días Que sacara Barack Obama Que hace un spot De televisión Pidiéndoles A sus Y uso esta palabra A sus hermanos negros Que dejaran La desconfianza Que una mujer Podría dirigir el país O ser comandante En jefe Y que votaran Por Kamala Harris O sea Tenía que salir Obama A decirle a los hombres negros Que voten Por Kamala Harris Esa es una medida Desesperada No Es que no es desesperada Es estratégico Porque el hecho De que vieron Que los hombres negros No quieren votar Por una mujer negra Lo otro Es que hizo un spot Para los hombres latinos Porque también Los hombres latinos No querían votar Por una mujer Entonces Lo cual es Es interesante Porque Estados Unidos Al parecer Una sociedad Más desarrollada Y del primer mundo Todavía tiene Unos anclajes Digamos Verdad Bastante Primitivo De tener conflicto Con que una mujer Sea presidenta O una mujer Tenga poder Y en cuanto A que Donald Trump Es un gran Representante De los valores Conservadores Yo no creo Que él Primero Él es un delincuente Es la primera vez Que Estados Unidos Va a tener Un delincuente Como presidente De los Estados Unidos Y en Estados Unidos Se puede Porque la constitución No prohíbe Que una persona Condenada Como lo ha sido Donald Trump Por los delitos Varios delitos Un poco más de 30 delitos Entre ellos Pagarle a una prostituta Para que no declarara Que había estado con él No sé que valores Tan conservadores Y no es el hecho De que haya contratado A la prostituta Sino que usó El dinero De la campaña De la campaña pasada Para pagarle 250 mil dólares A la prostituta El delito Ahí no es Que estuvo Con la prostituta Sino que Agarró dinero De donde no debía Pues Lo hubiera agarrado De su bolsillo Y no hubiera habido Mayor problema Pero como pueden Los conservadores De este país Porque he visto Algunos Post en X De gente Católica Religiosa Que Que Trump Es representante De los valores Familiares Si está condenado Por contra O sea Es evidente Que le fue infiel A su mujer Y no una infidelidad Con una empleada Con una prostituta Y lo otro es Que muchos dicen Que Kamala Harris Pierde por haber Agarrado la agenda Abortista Tampoco es así En la elección Del martes Hubieron 10 estados Que fueron A referéndum Si aprobaban El aborto O no En esos 10 estados Ganó el sí El sí Al aborto Y en esos 10 estados Ganó Donald Trump Entonces Votantes republicanos Votaron a favor Del aborto Solo hubo una variante En Florida Que Todos saben Que Trump gana ahí Con una gran ventaja En Florida No se pedía La aprobación Del aborto Porque ya está aprobado En Florida Los proabortistas Pedían ampliar El periodo Para abortar De 6 semanas A 12 A 12 Entonces la gente dijo No Se queda en 6 semanas No dijeron No Prohibimos el aborto O sea Decir Permitido Pero hasta las 6 semanas Lo que quiero decir Con esto es que Decir que el aborto Es una bandera demócrata Es mentira Porque es demócrata Y republicana No Quien la utilice En campaña Es ella Donald Trump No Acusando a Trump Cosa que era mentira Que el iba a prohibir El aborto A nivel federal Que la bandera Fue de la demócrata Yo veo esto Si aquí En una campaña El y yo Por ejemplo Como adversarios Por un puesto El se declara Social cristiano Y yo me declaro Laico Entonces Si yo le digo A él Usted va a prohibir El aborto Claro Para Ronald Aquí en El Salvador Eso es Él se llevó los votos Y yo lo prohibiría Yo soy social cristiano Pero allá En Estados Unidos La acusación De Kamala Harris De que Trump Iba a poner una ley Federal Prohibiendo el aborto Pero no te digo Que la bandera Fue de ella Obligó a Donald Trump Obligó a aclarar Que él no iba A prohibir el aborto Y que eso Lo iba a dejar En manos De los estados Que es lo que se hizo En 10 estados El martes Entonces ojo 10 estados republicanos Han aprobado Donde ganó Donald Trump Me refiero Verdad Han aprobado a la vez El aborto Entonces No es una bandera Allá de Digamos Verdad De republicanos Y demócratas Porque los dos No se oponen a eso Lo que pasa es que Ella lo tomó de bandera Para su campaña Y los republicanos Y no le sirvió Es más Digibam Su vicepresidente En el debate De los vicepresidentes El tema Fíjense Y que Digibam El vicepresidente Trump Es ultra Nacionalista Ultra fascista Evitó hablar Del tema Del aborto No lo condenó No dijo nada Verdad Y no habló De eso A pesar de que Él es católico Entiendo El vicepresidente Entonces lo que quiero decir Que en Estados Unidos Contrario a aquí Manifestarse Contra el aborto Puede generarle problemas Con sectores Bastante moderados Que no ven problema En que alguien Quiera abortar Entonces decir Que Trump Es abanderado Digamos De la familia De los valores conservadores No es del todo cierto Entonces Muy por el contrario Creo yo De que Viene siendo De alguna manera Moderado En esos temas Porque Y cierro con esto Perdón Que me he extendido Pero es que es necesario Porque ha sido Lo que se ha debatido En redes Aquí en el país Le voy a decir un nombre Peter Hale ¿Quién es Peter Hale? Es uno de los grandes Promotores De la candidatura De Donald Trump Peter Hale Es el que junta Otra vez A Elon Musk Con Donald Trump ¿Y quién es Peter Hale? Es más progresista Que pareciera Que fuera de Kamala Del grupo Del team Kamala Y no del grupo Trump Primero está casado Con un hombre Peter Hale Y segundo Es de los gurús De los brokers ¿Verdad? Él es financiero Está en fondos De inversión Y todo eso Y Cree Y está obsesionado Con un tema Que es el de la vida eterna Hace fiestas Con sangre De gente joven Se mete Se va a baños de sangre Y eso está ahí Documentado Hizo una fiesta Mira que interesante Lo que te da el dinero Alquiló el castillo De Drácula Allá en En Transilvania Transilvania E hizo una fiesta La que asistió Elon Musk Entre otras personas Que él invitó Y ahí está La par de Trump Entonces Creer de que Lo que se llama La agenda 2030 O la agenda Walk ¿Verdad? Que es lo que acusan A Kamala Harris Solo está en el Partido Demócrata Y en los republicanos No Creo que lo que hay que hacer Y usted como viejo Zorro de la política Sabrá Que también No solo hay que ver Al candidato Sino quienes lo rodean ¿Verdad? Quienes lo rodean Y podemos hablar Es que Yo te entiendo Pero el problema Es que eso fue Lo que Kamala Agarró para su campaña No, no, de acuerdo Y esa fue la oferta Y esa la hace fallar No, de acuerdo Sin embargo Pero lo que Yo quiero dejar claro Es que no estén Ustedes creen O sea, en Estados Unidos Ronald No sé si usted comparte Esta visión Solo hay un partido Que tiene Dos Dos caras Dos caras Los demócratas Y los republicanos Quien ganó Los mismos De siempre La élite económica Que es La big pharma O sea, los dueños De los medicamentos Los dueños de las armas Y los dueños De la comida La oligarquía gringa Exacto Ellos Y la financiera Y la tecnológica Esos cinco sectores Están en los dos partidos Y ya han apoyado A los dos candidatos De forma diferente Entonces, claro Bloomberg Saca un artículo ¿Por qué voy a votar Por Kamala Harris? Pero Elon Musk Que estaba con control No va a hacer leyes Que perjudiquen a Bloomberg Sí Aunque los dos Hayan apoyado A candidatos distintos Bueno Así nos vamos a ir Rápidamente A la primera pausa Y regresamos Criterios Música 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 Como salvadoreños Farmacia la buena La farmacia de todos Música 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 Gracias por continuar con nosotros Siempre en el análisis De lo que ha sucedido En las elecciones De Estados Unidos Dónde están las claves De la victoria De Donald Trump Y dónde están las claves De la derrota De Kamala Harris ¿Qué fue lo que cada uno Hizo bien? ¿Qué es lo que cada uno Hizo mal? ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no? Y algo que nos vamos Algo que vamos a ver Es Cómo ha sucedido En los dimes y diretes A través de las redes sociales Muchos se decían Mire, ¿cómo es posible Que los latinoamericanos Se hayan votado Por los republicanos? ¿Cómo es posible? Sí Donald Trump Viene siendo un tipo Con alta xenofobia Que desprecian Los latinoamericanos Pero los latinoamericanos Prefieren a Donald Trump ¿Cómo se explica eso? Mi estimado Que los latinoamericanos Todavía tenemos Mente de esclavos Hombre Vemos al dios blanco Así Chele Alto Rubio ¿Verdad? Entonces Le hace reverencia Además de eso Como decía Marvin Hombre El machismo No quisieron votar Por una mujer Fíjate que ni los negros Ni las negras Vaya Qué terrible el mundo Cuando creía Que al menos En Estados Unidos En esa sociedad Eso podría haber estado Superado ya Pero no Y de México Que se habla Que es un país machista Si fueron capaces De poner a una mujer De presidenta Sí, sí México Fíjate Ahí tenemos A la chain Baum Y no Estados Unidos Muchos Mucha mujer Campesina Norteamericana Votó todavía Por la Por la mujer Pero las mujeres Negras No Fíjate que terrible O sea Las campesinas Blancas Del corazón De Estados Unidos Se mueven un poco Se salen del republicanismo Y votan por ella Por ser mujer Ahora Esa votación Ronald Para apuntalar A lo que usted dice La votación De la mujer Blanca Es la mujer educada Sí En verdad La mujer De por ejemplo Nueva York California Chicago La mujer más educada Votó por Camalajar Incluso los sectores Más educados Sí Votaron por Por los demócratas Es el sector Más Menos educado Ahí puede ir afroamericanos Latinos Y blancos El crear la victoria A los republicanos Claro Porque quieren trabajo Sí Lo cual No es Digamos No es malo Pienso yo Que piensen así Ahí los demócratas Son los que tienen que ver Que tienen que hacer Tienen que resetearse Completamente Tienen que cambiar Las ofertas Por ejemplo Los republicanos En Carolina del Norte Tiran de candidato A gobernador A Mark Robinson Escuche esto Mark Robinson Se declara Un nazi Negro Además de homofóbico Está cañón Dice En sus declaraciones Había dicho Que él estaría Negro Estaría de acuerdo En que volviera A la esclavitud Porque le permitiría Comprar a él Algunos esclavos Simpático No, no No, pero te das cuenta Uno creería Que eso está superado Sobre todo Por los negros No, pero él es negro Entonces Mark Robinson Entonces era Candidato a Él ya era Vicegobernador De Carolina del Norte Y lo lanzan Los republicanos Como candidato El martes ¿Qué pasó? Carolina del Norte La gana Donald Trump Pero ponen de gobernador Al demócrata A Jobs Stein Pierde El negro nazi ¿Verdad? Tenía que perder No, no Pero cualquiera diría Que diciendo estupideces Gana Yo creo que él se fue Por ese Digamos Verdad Esa línea De decir estupideces De decir Porque cuando Donald Trump Dijo que Por ejemplo La campaña Esta fue Fue tan fuerte Donald Trump Llegó a referirse A la A Kamala Harris Como la vicepresidenta Más chef Que ha habido en la historia De Estados Unidos Y con esa palabra Entonces te quedas Fue Y claro Kamala Harris También le dijo Delincuente Misógeno Violador de mujeres Que era por lo que había sido Condenado En este caso Kamala estaba bien Porque Ha sido Era cierto Está condenado Está condenado Está condenado No, si lo que vos decís Es cierto Mira, primera vez Que un delincuente Va a ser presidente De Estados Unidos Pero cómo es posible Que el discurso xenofóbico No termine de pesar Entonces O es que ya estábamos Acostumbrados Al Trump Del 2016 Que venía con el mismo Discurso Y ahora la gente No se lo compre Mire, sí, sí, sí Ok Saque tantos millones De migrantes que quieras Pero recupere la economía O ya no le tiene miedo Al discurso de Trump No, fíjate que mucha gente Lo aceptó Y cuando vos viste Todas las variables De por qué este Se movió a votar Para el otro lado O para el otro lado Te das cuenta Que ellos Tienen un pensamiento Muy diferente De lo que nosotros Pensamos aquí En Latinoamérica ¿Verdad? Porque ¿Cómo me iba a imaginar Yo que las mujeres negras No iban a votar Por la Kamala O los hombres negros Se fueron a votar Por el Dios Blanco ¿Verdad? Hacerle reverencia Todavía la mentalidad De esclavo La conservan En su ADN Los latinos Simpáticos No quieren No quieren inmigrantes Ya Ahora Yo puedo explicarte eso Porque Eso le quería preguntar Antropológicamente Hay razón El primero de mi familia Que se va para Estados Unidos Lo hace en 1948 Hace ratos Y es veterano De la guerra de Corea Ajá Mi hermano mayor Ajá Ya está muerto Ajá Y allá viven Todas mis tías Maternas Mi mamá incluso Tengo Treinta y nueve Primos Vea Allá Todos Legales Nadie es indocumentado O ilegal O alguien El único deportado Fuiste vos Mi mamá incluso Es republicana Mi mamá votó Por Trump ¿Verdad? Entonces Y El punto es De que En Los Ángeles Por ejemplo ¿No? Que es una ciudad Que yo conozco Porque ahí vive Mi mamá Ahí vive Buena parte De mi familia Mi familia está regada Por todos Estados Unidos Nevada Tenesí Nueva York Entonces Pero Mi mamá me dice Estos vienen aquí Y me dicen Arruinar la ciudad ¿Y es válido? Si vos vivís En una ciudad Ordenada Esperás que Si llegas Respetes Cómo es El funcionamiento De la ciudad Y te voy a contar algo Lo que aquí La alcaldía De San Salvador Está desalojando Los vendedores Y todo eso En Los Ángeles Está permitido Que vos pongas Una orienta En la cera Y por ejemplo En la calle Alvarado Que son de Y de mi mamá En Ecopar Hay en la cera Una pupusería Salvadoreña Cómo sé yo Porque tiene una gran bandera Del Salvador En el Canopi La señora Y está ahí en la cera En la calle Alvarado Entonces Y Y nadie la puede quitar Porque Los Ángeles Es una ciudad santuaria Que Protege Acoge A los Inmigrantes Indocumentados Y si vas más allá Al parque MacArthur Eso es una Porquería Entonces Mis primos Que han nacido allá Me dicen Mira Si está Y que son Digamos Son demócratas Si está bien Me dice Que Que estén ellos aquí No hay ningún problema Porque son razas ¿Verdad? Pero mira Cómo dejan El lugar después ¿Verdad? Porque Pasábamos a las 4 5 de la tarde Es que como Es una cuestión Cultural Como que fuera San Salvador Me entiendes Aquí era una porquería Y ahí no solo hay salvadoreños Hay centroamericanos En la zona O sea Son lugares sucios Hasta cierto punto Peligrosos No es porque te van a asaltar Pero si te ven mal puesto Te roban Entonces Pero Todas esas cosas Hacen que los Digamos Los mismos latinos Es aquello de Entre gitanos No se leen las manos ¿Verdad? Ya se pueden Que viven de las ayudas Por ejemplo Hay muchos organismos De De protección Ajá Para los migrantes Pero tú sabes Que todo eso Queda registrado Entonces Después para legalizarte Ese es un problema ¿Por qué? Porque si vos Solo pasas Pidiendo ayudas Ah Este viene aquí Mentalidad anglosajona Este aquí viene a No viene a trabajar Sino que viene a que le demos A vivir de De la De la seguridad social Claro Viene a que el estado Lo mantenga Exactamente Entonces El montón Bueno Hay mujeres Allá que Tienen varios hijos Por lo que le da El estado de California ¿Verdad? De De pensión Como food stamp Y de eso viven Sienten que no tienen Que trabajar más Pero mirá Y otra cosa interesante Que Que si En la media Que yo he ido a Los Ángeles Ya hay ventas En las calles En los semáforos Al igual que aquí ¿Me entiendes? Entonces Si allá es permitido Pero Pero eso no pasaba Pero se puede convertir Rola en un problema Lo es Es que lo es Pues La verdad es que sí ¿Verdad? Depende Solo que allá Te ponen orden Cabal Vos te toca ahí Y ahí vas a vender Y hay otra cosa En California Mira que interesante Si usted se roba Hasta mil dólares No va a preso Sí Entonces eso provocó Que imagínate Afroamericanos Ahí los latinos Casi no participan En eso Llegaban a estas tiendas Como el 99 El 99 Que es como el dólar De aquí Se metían Se llevaban 300 dólares En mercadería Y salían huyendo ¿Qué ha tenido que hacer Ese almacén? Esa tienda Cerrarlas todas Sí Porque como no puede Denunciarlos Sí Entonces Es decir Entonces todo eso Dice la gente Ah Bueno Leyes demócratas ¿Verdad? Mira lo del fentanilo O sea Eco Park Es una zona De alguna manera De clase media Anglosajona blanca Tú ves a los muchachos Caminando por las 11 Boulevard Este Drogados Sí Entonces es una cosa Y no te hablo de latinos Sí No te hablo de blancos Porque esa droga Está afectando Entonces Y en el corazón De Estados Unidos Hay varios estados Que tienen problemas graves Entonces Bueno Y esta gente O sea Viviendo en la cira Sí Drogadictos O sea Y te estoy hablando Cerca de Hollywood Sí O sea Entonces decir Eso a la gente La tiene Y en California Es donde el problema Es menor todavía Sí, claro Claro Es más fuerte Pero Entonces por eso Hay gente que tiene Los estados azules Sí, pero mirá Son los estados demócratas Que permiten todo eso Desde luego Bueno Nos vamos así A la siguiente pausa Regresamos rápidamente En criterios Gracias por seguir con nosotros Si es que Otro de los puntos importantes Al abordar las elecciones En Estados Unidos Es Centroamérica Tiene O tenía más que ganar Con Harris Que con Donald Trump Y si nos vamos A otro nivel El Salvador Le convenía más Que ganar a Trump Para fortalecer Las relaciones Con Estados Unidos O Con los demócratas Por favor Ronald Omaña ¿Está feliz Nuestro presidente No hombre Mira Nuestro dictador No puede estar feliz Y tampoco hubiera estado Feliz con Kamala ¿Por qué con ninguno? Si siempre Mostró apoyo Hacia los republicanos Si pero ¿Te diste cuenta Que Donald Trump Lo señaló ya Tres veces En la campaña ¿Verdad? Le dijo Que era un mentiroso Le dijo Que solo Delincuentes Mandaba para Estados Unidos ¿Verdad? Refiriéndose Básicamente A los de la MS-13 Que fueron a parar allá Entonces Él con Donald Trump Está mal Mal Ahí veo yo Que sale un Un opinólogo Del gobierno De esos pagados Por supuesto ¿Verdad? Que dice Que hoy será La gran alianza De los tres líderes De América Trump Milei Si Milei En Argentina Bukele aquí Trump Me llama Mentira Sueñan Sueños de opio Se llaman esos ¿Verdad? Si hubiera ganado Kamala Tampoco Que no se nos olvide De que Este dictador Ofendió A Norma Torres Amenazaron De asesinar A su esposo Norma Torres Amiga de Kamala Son del mismo partido Son del mismo estado Y se iba muy bien A tal grado Que Kamala Protestó Alguna vez Por la conducta De nosotros allá Entonces Estaban mal Con los dos ¿Qué tenía Que haber hecho Un buen gobernante? Estar listo Y preparado Con una Ofensiva diplomática Para uno O para el otro ¿Verdad? Ganó este Bueno Una ofensiva diplomática Con Con Trump ¿La van a hacer? No lo creo ¿La van a lograr? Tampoco ¿Verdad? Ahora Yo creo Y por eso Yo tenía Simpatías a Kamala Que nos convenía Más Kamala Como salvadoreños Oye O sea Yo no soy Ni republicano Ni demócrata ¿Verdad? Yo cada elección Veo quién le conviene Al país Por la incidencia Que hay De Estados Unidos Con nosotros Cuando yo veo La oferta De Donald Trump Que dice Que va A eliminar Los TPS ¿Verdad? Ya lo hizo En la En el periodo anterior Entonces Y veo Que nosotros Tenemos Por cierto Me mandaron El número exacto Por ahí Son 185.300 Y algo O sea Esa gente Vendría De regreso Más de 185.000 Los TPS Sí Solo TPS ¿Verdad? Que es un proyecto Que es donde El trono Lo corta de entrada Según dice ¿Verdad? Y los Dreamers El DACA ¿Cómo? El DACA Sí Los Dreamers Son el programa El programa Correcto ¿Cuántos Dreamers Tenemos? No sé Ante nosotros No sé Qué cantidad Tendremos Pero bueno Pero sí Tengo el dato De los 185.000 Ha de haber Pero son pocos Porque esos son Los muchachos Que están estudiando En la universidad Pocos Pocos Pero han de haber Han de haber Claro Entonces Pero cuando yo cuento 185.000 Por 300 dólares Mensuales Que nos mandan De remesa Eso me hace Unos 700 millones Al año Que ya no entrarían O sea Que el daño Es a los dos lados El daño El daño es Que vengan acá ¿Qué hacemos nosotros Con 185.000 Desempleados nuevos? Difícil ¿Verdad? La situación No podemos atenderlos ¿Y qué hacemos Con 185.000 Familias Que ya no van A recibir En promedio Le puse yo 300 dólares Mensuales Entonces pasas De 7.000 y pico De dólares 7.000 y pico De billones Que mandaban A como 6.900 y pico ¿Verdad? O sea Nos bajaría La remesa Bastante Tendríamos El problema De tener Los desempleados Aquí Y como Además de eso Donald Trump Dijo Que va a capturar A todos los delincuentes Que ahí Los van a mandar De vuelta A sus países Porque La oferta De los 11 millones No la puede cumplir No se puede Él ha hablado ¿Maldizó eso Un millón Al año? Al año ¿Cuatro años? Cuatro millones Cuatro millones Pero no son Cuatro millones De salvadoreños Cuatro millones De delincuentes Del total De 11 millones De indocumentados Que no están Registrados ¿Verdad? De los cuales De esos cuatro millones Ponele 300 mil salvadoreños Al menos Van a venir Más los tepecianos Estás hablando De que entre 400 y 500 mil Deportados Tendríamos En cuatro años Son 400 mil Remesas Ya estás hablando De 1500 millones Porque podrán Ser delincuentes Pero en Estados Unidos Si te pasas Un semáforo en rojo Te ponen una multa Y ya quedas Marcado Si te agarran Manejando Con un par de cervezas Quedas marcado O sea ¿Verdad? Todo ese montón De gente Ya no mandaría Remesas Y siempre Insisto en las remesas Porque las remesas Es lo que nos Equilibra La economía En nuestro país Esa cantidad De millones O 60 millones Diarios Que ingresan Ingresan A todo el país A todo el territorio Y van directo A la gente Van directo A la bolsa Y por lo general Los más pobres De los más pobres Y eso ha impedido Hasta hoy Que hay un estallido social Por hambre Por falta de trabajo Porque la vida Está acá Eso amortigua Entonces Perderías eso ¿Me entiendes? Entonces A mi manera de ver No es porque a mí La oferta de la camada Me guste A mí no me gusta Lo del aborto Por ejemplo De tener libertad Abortiva En drogas También La marihuana Y todo Una legalización O sea que en eso Se está de acuerdo Con Bukele Ah sí Porque él Bukele dijo Que no Él cambió ¿Verdad? Bukele cambió ¿Cómo que cambió? Primero era pro LGTBIQ Y hoy ya es en contra Él se declaró Hetero aliado De los LGTBIQ Hay que aprender El lenguaje progre Ronald No, sí Hay que aprender Este es el lenguaje A vos Cuando ve a Bukele Que se va para allá Y después regresa Y hoy está de este lado ¿Verdad? Entonces Esa es la situación ¿Verdad? O sea Kamala Lo que yo no veía En Kamala Eran amenazas Tan claras Como las amenazas Que veía en Trump Y hablo estrictamente De ver A mi país A mis salvadoreños ¿Verdad? A mis diásporos ¿Verdad? Aunque los diásporos Estos han estado Apoyando a Bukele Hoy se van a dar cuenta Que no es el país De las maravillas En el que vivimos Cuando vengan ellos acá Aquí vamos Aquí van a ver Por fin la realidad Del Salvador ¿Verdad? Bueno Nos vamos a detener Por acá Porque Queremos volver Con el análisis Amplio de Marvin Aguilar Como siempre Para saber si Nuestro gobierno Está de acuerdo Con respecto A que Tiene más que ganar Con Trump Que lo que tenía que ganar Con Kamala Harris Pausa Regresamos en criterios Así como cerramos El bloque anterior Realmente la pregunta El gobierno salvadoreño Tiene más que ganar Con Trump Que lo que tenía que ganar Con Kamala Harris Realmente ¿Cuál es el camino Que a nosotros nos convenía? ¿Qué nos beneficiaba más? Por favor Marvin Aguilar Bueno Obviamente Como estamos hablando De la potencia mundial ¿Verdad? Sí De los Estados Unidos Esa pregunta Se la ha hecho Todo el mundo ¿A quién convenía más? Por ejemplo Si hablas del conflicto Que hay en Israel Con Gaza Ahí no cambia nada Quede quien quede ¿No? Sí El sionismo Controla a ambos candidatos Lo mismo que Rusia Con Ucrania Ahí hay una variante Porque Donald Trump Ha dicho Que en 24 horas Él resuelve ese problema Pero pasa Pero Bams Lo ha explicado mejor Es decir Ha explicado ¿Qué quiere decir eso? Pasa por un congelamiento De la guerra Congelar la guerra Significa Los territorios Que tiene Rusia Se quedan con Rusia Y lo que ha perdido Zelensky Pues Se ha perdido Se ya lo perdió Esa es la salida Que le va a proponer Trump A Rusia Y a Zelensky Desde lo que Putin Va a aceptar Es lo que Putin Ha estado planteando Aunque Putin No se confía Porque ella le dijo Que no es tan fácil Resolver La guerra Dijo en un día No se va a parar La guerra en un día Entonces Estamos hablando De que Este problema de Ucrania Puede ampliarse Hasta dos años En verdad En la resolución De que Zelensky Va a aceptar O no va a aceptar Ya emitió Un comunicado Zelensky Felicitando a Trump Y ha dicho Que pues Ucrania Pone Las tropas ucranianas Al servicio De la OTAN Si quieren ingresar Le está pidiendo Ingresar a la OTAN Habrá que ver Al final eso Caso de China Si Obviamente Viene un conflicto Con China Ha sido claro El de que Le va a poner aranceles Hasta el 20% A los productos chinos Lo cual sería Una catástrofe Para los Y en los carros Hasta el 60% Si O sea Pero ese es un problema Porque como se llama Eso va a afectar A los consumidores Y Estados Unidos No puede No va a empezar A producir De la noche A la mañana No O sea Ya no entran Los chinos Y ya tengo Todo aquí Ya mañana No se puede Entonces acordémonos Que Trump Si hay algo En lo que es experto Es en mentir Si Un populista Es mentiroso Entonces Deportar a 11 millones Obviamente Ya matizó Y dijo que va a deportar Un millón por año Lo cual significa 4 millones en su periodo Uno por año Y que dijo que solamente Aquellos que tenían antecedentes Ahora ve ¿Cuántos salvadoreños Se pueden venir ahí? Efectivamente Habló de De cancelar Es que no es cancelar Él Como es un decreto ejecutivo Él ya no lo ratificó El TPS Sigue vigente Por una orden de un juez Si Por un caso Que lo ganaron Los salvadoreños Exactamente Un caso salvadoreño Habrá que ver Si el juez Resuelve eso Ahora Si el juez Resuelve a favor Eso significa Que el congreso Que él controla Tiene que aprobar Una ley Donde lo elimina Y solo así Se puede superar El fallo del juez ¿Verdad? Tendrán que buscar En la suprema corte Declarar inconstitucional Esa ley del senado ¿Verdad? Ese es el proceso Que se tiene ahí Y pueden congelarla Y queda la gente En stand by Como está Hasta que la suprema corte Resuelva Si la ley del senado Que elimina ¿Verdad? El TPS Una sola vez Entra en En Digamos En conflicto O no Y eso no se puede hacer Con decreto ejecutivo Es El TPS Decreto ejecutivo Ajá Entonces al no ratificarlo Ya quedó sin vigencia Ajá Que fue lo que Trump hizo Sí Está vigente Por una orden judicial Ajá Y no puede hacer Otro decreto ejecutivo Ahora para eliminarlo No Porque está En el juzgado Ah Porque hay igual juzgado Quien tiene que hacer Una vez Pasa el fallo Sea a favor O en contra Es el senado El senado Tiene que aprobar Una ley Para regular eso Porque él ya no Él no podría hacer Un decreto pecharlo Ya no Él tendría que cumplir La sentencia del juez Si es en contra Echando Y sea a favor A aplaudir Pues sí Pero aterrizando Como tal Entonces no es tan fácil Ahora ¿Qué le conviene Al Salvador? Lo mismo que le conviene A la América Latina Que hubiera ganado Kamala Harris ¿Por qué? Porque digamos Los demócratas Son los que más gente Han deportado Lo que sucede Es que lo hacen De manera elegante No diciendo Andate de aquí Este negro Moruso Cara de guante Bueno De los gobiernos Del siglo XXI Norteamericanos Hasta ahorita Barack Obama Entiendo que mantiene El récord ¿No? Tres de uno Claro, claro Entonces no es que Los demócratas No van a deportar Sino que lo hacen Más Diplomáticamente Más callados Ellos lo hacen Y no se bufanan Trump lo hacen Váyanse hoyo De shit hole Para El Salvador Trump lo hace Como campaña política Isla de la basura Puerto Rico Lo hace como campaña Política De que va a deportar A los latinos Y los latinos Votan por él Por eso Entonces es el equivalente A que latinos Le dijeron a los demócratas Ok, depórtame Pero no lo diga Y al otro logo Ok, depórtame Pero como lo está diciendo Él lo utiliza Como bandera política Y le dio resultado Con los latinos Y lo que sucede Es la política exterior De El Salvador Bueno, ganó Trump Pero hubo Lo que usted dice Es decir Coge en la campaña Que Trump se refirió Tres veces Al caso salvadoreño Basado en el juicio De Nueva York Que es cierto Es decir Están liberando criminales En El Salvador Y los están mandando Para acá Eso es lo que dice El juicio del CRU Allá en Nueva York Bien El error de Trump Está en que generalizó Que no todos Los que se están yendo Son mala gente O pandilleros Pues Esa es Lo que pasa es que para él Todos son Exacto Igual que los mexicanos Exactamente Los demócratas saben Quien es la rampla Y quienes son los inmigrantes Digamos indocumentados No criminalizan la migración Pero protegen su frontera Que es lo que tiene que hacer Todo gobierno Es que no tenemos que esperar Los latinos Que nos dejen entrar A los Estados Unidos Si nosotros allá En San Miguel Con el montón de hondureños Y nicaragüenses Se ponen bravos Los migueleños Porque están ahí Entonces ¿Por qué Queremos otro trato especial? Es decir Eso es absurdo Lo que usé Dejó en las formas Ahora La cuestión es la política exterior Yo entendería Que por ejemplo La empresa lobista Que ha contratado el gobierno Donde trabaja El ex embajador El ex embajador de Estados Unidos Durante Trump Johnson Ronald Ronald Johnson Le consiguió a Bukele Una reunión Con Elon Musk Elon Musk Entre otras cosas Es el principal asesor E incluso patrocinador De Donald Trump Se ha gastado 100 millones En su campaña Y entiendo que Él los recuperó Entonces Las acciones le subieron Al 12% Claro Claro Entonces De alguna manera De alguna manera Digamos Verdad Este Elon Musk Puede ser El contacto Entre Trump Habrá que ver Por ejemplo Si regresa Johnson De embajador Verdad Por ejemplo Habrá que ver Si a Elon Musk Le importa Este país ¿Para qué Le importa? Para nada Por ejemplo Porque ahí es Johnson Digamos El mediador Sí Pero Johnson No tiene el peso Necesario Para sentarse Depende Porque hay otro Personaje Que ya le voy a mencionar Que se está mencionando Como secretario de Estado Y Digamos Johnson Y el éxito Además de que Si Johnson viene Otra vez como embajador Sería Ser recibido En la Casa Blanca Cosa que no ha Que no ha sido recibida El presidente Bukele Nunca ha ido a la Casa Blanca Y todos los presidentes Salvadoreños Si o ha venido El presidente aquí O han ido Pero hoy Que dictador Menos No Por eso Pero habrá que ver Si Trump O su lobby Ya con Johnson Y hay otro Marco Rubio Que se está mencionando Como secretario de Estado De Trump Entonces recuerda Que Marco Rubio Vino al Salvador Se ha reunido Se ha reunido con Bukele Y si es nombrado Secretario de Estado Es posible entonces Que le abran las puertas De la Casa Blanca ¿Verdad? Lo veo difícil No, pero si nombran A Marco Rubio Pero sería la única posibilidad Que tuviera Si Marco Rubio Lo nombran finalmente Como secretario de Estado Habrá que ver Habrá que esperar Bueno Llega a ese puesto Un puesto muy importante Desde luego Porque ese Es el más importante Del gabinete Es el tercero En poder En el Estado En el gobierno estadounidense Presidente Vicepresidente Secretario de Estado Y a la hora de actuar Él manda más Que el vicepresidente Habrá que ver Si los poderes fácticos Es que por ejemplo Ahorita con Biden En realidad Quien manda Es Anthony Blinken Él es el halcón Entonces Yo no sé Que tan halcón Sea Marco Rubio En el poder A glosajón Porque él es hispano No, y además de eso Ante la personalidad De Donald Trump Sí, claro, claro Que es diferente a Biden Claro, claro Entonces de alguna manera Creo yo Que habrá que esperar Los nombramientos Del gabinete De Trump Marco Rubio Sería un Digamos Un enlace perfecto Para Bukele Y el punto es este La política exterior En los gobiernos De arena 20 años Era hacerse amigo De los gobiernos Sean demócratas O republicanos Pero Este Para lograr algo Entonces Que logró En los gobiernos De arena El gran éxito De los gobiernos De arena De ser muy amigos De los Estados Unidos Es más Quiero comentar algo Los Estados Unidos En las regiones En el caso Centroamérica Siempre tienen un referente Es decir Un presidente Que es con el que Coordina A los demás presidentes Si los presidentes Tienen Digamos Algo Algo en común Lo hacen A través de ese presidente Que tiene Contacto directo Con los estadounidenses Que en este caso Era El Salvador O sea Todos sabemos Que Tony Saka Por ejemplo Siendo presidente Intercedió Para gestionar algo A favor de Daniel Ortega ¿Verdad? Entonces Porque el referente Desde Paco Flores Se convirtió El Salvador Era el socio De confianza Es decir Recordemos Cuando viene Barack Obama Que la sede Va a ser El San Salvador Para ir a Centroamérica O sea Él regresaba aquí Y de aquí Eso te da La señal ¿Pero qué ganó El Salvador Con eso? Pues ganó Dos cosas Al parecer Importantes El TPS Para los salvadoreños Esto se logra Por la guerra De Irak Que El Salvador Se une Y manda tropas Apoyando Internacional El Salvador No era mayor potencia Militar Pero era un apoyo El único país De América Latina Además por imagen Fuimos el único De América De América Latina Que lo apoya Vale Entonces Y lo otro que gana El Salvador De eso Que lo gana En región Es el Tratado De Libre Comercio Entonces Que tenemos Con los Estados Unidos Que nos permite Tener un comercio De hasta el 40% De nuestras exportaciones ¿Verdad? Y que Donald Trump Ha ofrecido Cortar el Tratado Lo que yo creo En este caso Es algo importante El Tratado De Libre Comercio Con México Si es muy importante Para ellos Para ellos Pero lo que nosotros Llevamos allá Son productos Que solo Los salvadoreños Compran Es decir ¿Qué es lo que Llevamos allá? Nance, pupusa Productos nostálgicos Queso Hamacas No pasamos de eso Queso seco O sea Y eso solo lo compran Los salvadoreños Que están allá Entonces no hay mayor A Estados Unidos No le importa eso Incidencia Digamos que la balanza Comercial De Centroamérica Con Estados Unidos Está a favor Está a favor de Estados Unidos Sí Entonces no sé Que tanto Cuando le expliquen A Trump Con dibujitos Mira Es que aquí Realmente nosotros Ganamos Sí Ah pues sí Nosotros ganamos Es como él Ve a ese su onda Ahora lo interesante Va a ser El salvador Se va a alinear 100% Con la política Trumpista Alejándose de China Porque Trump Va contra China Sí Entonces ya no seremos Aliados de China La biblioteca El estadio La planta de agua El parque de diversiones De Puerto de la Libertad ¿Qué onda Con esos 500 Con esos 500 Millones que nos Regaló China? Va a tener El gobierno salvadoreño Le interesa decirle Momento Trump El salvador No es patio trasero De nadie ¿Otra vez? Sigo siendo amigo De China Sigo siendo amigo De China Ajá O va a congelar Las relaciones De China Con China ¿Verdad? Porque ahorita Estamos Somos patio Volvemos a ser Patio trasero Pero de los republicanos Porque el problema Parece ser ese Entonces va a ver Cómo se sitúa El salvador En eso Porque acuérdense Que en el momento En que él dice Yo no voy a ir a China Nada que China Y todo que China Cuando Bukele dice eso Es porque estaba Alineado con Estados Unidos Con Trump Pero pasa lo de los demócratas Que lo aíslan ¿Verdad? Que han reconstruido Un poco El embajador Duncan La relación Entonces ¿Hoy qué va a pasar? Entonces volvemos Con Trump Pero ya somos Enemigos de China Somos aliados De Trump O de China O de Estados Unidos O nos mantenemos En los no alineados Eso va a ser Interesante Ver cómo se va a mover Que ya no existe En verdad Volvemos El movimiento Sí Bueno Así nos vamos A la última pausa Regresamos en criterios Bueno En este análisis No hay tiempo Para más Entonces Nos despedimos De nuestros invitados Especiales Randalumaña Ha sido un placer Haberlo tenido con nosotros En esta ocasión No hombre El placer ha sido mío Gracias por la invitación Lástima que este tema Daba para seguir Hablando un par de horas más ¿Verdad? Buenas noches En su casa Oye Buenas noches A ustedes Marvin Aguilar Gracias por ese extenso análisis Siempre un gusto Estar con ustedes En Canal 8 Hoy En noche de jueves Hoy en noche de jueves Raro decirle Estar aquí Pero ya para la próxima semana Pues volveremos Me imagino que nos vas a invitar A cenar Es un par de pupusas No sé Bueno A Marvin con salsa negra Entiendo que Es un par de pupusas Y el corte de mayonesa Hoy está encurtido Con mayonesa Y salsa negrita Y salsa negra Arruinado este muchacho Bueno Entonces Ya ahorita Vamos a comer un par de pupusas Amigos Amigas Que aborda frontalmente Los problemas De El Salvador Con los verdaderos Protagonistas Y plantea soluciones Criterios Criterios Arruinado este muchacho ¿Qué es lo que más? Tiene que haber Lo que más Es un par de Meredith